Muy bien amigos, bienvenidos. Hoy les voy a compartir un tema muy básico, tema muy básico pero importante para todos ustedes, para todos los que tienen un vehículo o que ha sido su primer vehículo y pues no saben la ubicación de cada uno de los componentes principales del motor del Nissan Sentra, de la versión 2007 a la 2012. Como estás viendo en la pantalla, aquí estamos observando el interior, el interior del motor del Nissan Sentra. Vamos a explicar cada una de las partes que conforman, por ejemplo, el número 1, el número 15, el número 14 y así sucesivamente. Vamos a verlo de cerca. Como estás visualizando, aquí tenemos la parte de enfrente del motor. Si empezamos con el número 1, el número 1 nos dice que es la bobina de encendido con transistor de potencia. La bobina de encendido se encuentra en la parte inferior de la tapa, es decir, al retirar esta tapa vamos a observar las cuatro bobinas que este vehículo tiene. El número 2. El número 2 dice que es la válvula solenoide del control de sincronización de la válvula de admisión. Si nosotros retiramos esta tapa vamos a lograr visualizar ese elemento, esa válvula. El número 3, que es este número 3, dice que es el inyector combustible. Si nosotros logramos quitar esta tapa, ahí vamos a visualizar tanto la válvula, las bujías y el inyector. El número 4, dice que es el motor del ventilador de refrigeración. El número 4, aquí está. El número 4 nos dice que es el fan, el ventilador. El número 5, el sensor de golpe, que es el can shock. Este sensor es importantísimo para el funcionamiento del motor. El número 6, vamos a buscar el número 6, aquí lo visualizamos, abajo de la manguera de refrigerante. El número 6, nos dice que es el sensor de posición del árbol de levas o de fase. El 7, es refrigeración, es el actuador de la válvula de control de giro. Actuador de la válvula de control de giro. Aquí está, el número 7. Número 8, sensor de temperatura del refrigerante del motor. Aquí está, el número 8. Sensor de refrigerante de temperatura del motor. El número 9. El número 9 es motor del ventilador de refrigeración 2. Aquí está, aquí está. Entonces, el 4 y el 2 son los motores de ventilación del refrigerante. El número 10, sensor de presión de refrigerante. Este está aquí abajito. Cuando le quitas la parrilla, con la parrilla ahí al lado derecho, lo vas a visualizar, que es el sensor de presión de refrigerante. El número 11, el número 11, que estamos hablando mucho de ese, es el IPDM. Este IPDM es el módulo de relevadores. Aquí tenemos relevador de bomba, relevador de compresor, relevador de desempañador del vidrio trasero, etc. El número 12, es el control módulo eléctrico, que es la computadora. El 13. El 13. El 12, perdón. 12, es la computadora. Aquí está, marcada. El 13, es el sensor de flujo de masa de aire, o el sensor MAF. Aquí está el sensor. Y el número 14, dice que es el actuador del control del acelerador eléctrico, con sensor de posición del acelerador incorporado, motor de control del acelerador, o conocido por todos como cuerpo de aceleración. Ok. Y el número 15, es el control de volumen de purga de recipiente EVAC, válvula de selenoide. Este es un componente muy importante, ya que es una recirculación del tanque, tanto del combustible como de la válvula del motor. Control de volumen de purga del recipiente EVAC. Entonces aquí lo tenemos, el número 15. Y aquí quedaron los componentes básicos del motor del Centra 2007-2012. Déjenme en los comentarios si quisieran saber más, cómo se llama, por ejemplo, este, si quisieran saber esto, este es el depósito de refrigerante, estas son las bases del amortiguador, este es el soporte, este es el depósito de limpia para brisas, esta es la manguera del refrigerante del aire acondicionado, estas son las mangueras de baja, ideal para alta temperatura, esta es la batería. Déjenme en los comentarios si quisieran saber algo en particular, con la ayuda del manual nos podremos orientar y les estaremos comentando. Nos vemos en el siguiente video. Aquí abajo. Exacto.